Es la cantidad de gente afectada del sistema de datos VERAS, ¿bien? Recordemos que uno ingresa al VERAS por deudas impagas o por atrasos en el cumplimiento de las obligaciones, ¿bien? ¿Qué VERAS significa? VERAS es una base de deudores, una base privada de deudores de todo el país a nivel nacional, que informa a las empresas cuando la persona tiene deuda, entonces la empresa decide, generalmente, cuando uno figura en el VERAS, no darle ningún crédito, o sea que la consecuencia de estar informado en el VERAS es muy amplia, desde, digamos, que se le bloquee toda posibilidad de acceder a un servicio financiero, préstamo personal, tarjeta de crédito, servicios como telefonía celular, televisión satelital, inclusive obtener un trabajo, tenemos gente que viene desesperada para que se la saque del VERAS porque ha pasado las entrevistas laborales y al final la empresa le termina comunicando de que no lo van a contratar porque se encuentra informado en el VERAS, es una cuestión tremenda, ¿no? También está el tema de los créditos PROCREAR, estos créditos de vivienda, que si lamentablemente uno está en el VERAS, el crédito no se lo van a otorgar. Ya hemos tenido gente que la filtran de las listas y viene desesperada también con la misma intención de que se la desafecte de manera urgente porque está informada en VERAS y le está bloqueando la posibilidad de tener su vivienda. Estos son algunos detalles de VERAS, ¿no? Exactamente, son las desventajas de estar en el VERAS, mucha gente también está pagando planes de ahorro por vehículos, es un tema interesante este porque cuando le venden el plan no le comentan esta situación, pero a la hora de licitar y financiar el saldo de la deuda para que le entreguen el auto, si está en el VERAS tampoco el banco le da el crédito, o sea que queda con un montón de dinero pagado en plan que no puedes retirar el vehículo. Es una traba bastante engorrosa esta del VERAS. Ahora, lo mejor no entrar, ¿cómo se sale de qué está? Bien, bueno, ¿cómo se sale del VERAS? Hay dos cuestiones muy básicas que tiene que conocer la persona para salir del VERAS. Si la deuda está pagada, es decir, usted tiene una deuda cancelada pero que por el atraso que tuvo figura en el VERAS, se puede salir, se presenta libre de deuda, se hace un trámite y se sale del VERAS. Ahora, el segundo punto es cuando la deuda no está pagada. Esta gente que son esas deudas viejas, que ya pasó un tiempo muy importante y la deuda sigue informada en VERAS y molestando a la persona. Bueno, en este caso la deuda tiene que tener una antigüedad de 5 años. Estos 5 años se cuentan desde el último pago. Es decir, entonces, si su deuda pagada tiene 5 años, se lo puede desafectar. Si tiene menos de 5 años, lamentablemente no, porque la ley le da derecho a VERAS a informarlo y va a tener que estar, digamos, bloqueado de cualquier tipo de servicio financiero, de cualquier servicio de cualquier tipo por 5 años hasta tanto no cancele la deuda o hasta que transcurran estos 5 años para que pueda ser desafectado. ¿Qué trámite se hace para desafectar? Se realiza un trámite ante VERAS y la dirección de datos personales, el cual es prácticamente un recurso de Aves Data, bien, en el cual si la deuda cumple con los requisitos de ley, se le exige a VERAS que la quite, VERAS no tiene opción a decirnos que no, y VERAS qué hace. Lo quita del sistema y nos da una constancia escrita para que pueda la persona ya desenvolverse normalmente en lo que es la faz financiera, que es la primer traba que nos ocasiona estar informados en VERAS. AVERAS